Música Sí, sí, aún está vivo Fernando Gil Simón Valtomiel con mucha potencia Y se lo lleva Ahí va el hombre Ahí viene, viene saliendo Se lo lleva Simón que dice público Se aguanta Simón Fernando se adelanta Fernando, sí, 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 sí La cerveza en mi tierra Enmedida a la cerveza de Tomás Gracias DJ Tomás Señoras y señores Viene muy rabio John Perfecti Las banderas pueden ser el enemigo Viene volando John Perfecti ¿Qué dice el público? Sí, sí, viene John Perfecti Viene John Perfecti Terminando el recorrido Lo que yo les digo Lo que yo les digo Estimado público Los metidos por favor A salirse de la pista Por favor salgan de la pista Salgan de la pista El Simón Cayo Atiendo el video Toyota contra Jeep Toyota contra Jeep Se adelanta el Jeep Cuidado en la llegada Cuidado en la llegada Y la llegada Quítense, quítense Que viene Daidu arrasando Se lo lleva por los cachos Daidu Silva Miguel Alejo No se queda Oye, oye Qué rápido viene Daidu Silva Bastante rápido viene Daidu Silva Me trae este cano Sí, sí, sí Daidu Silva Señores y señores Señores y señores Se ve un buen Winter Torres José Sánchez Mil Juan José Sánchez viene Adelantando Wimmer Torres Valencia ン hoy viene paseando viene haciendo un recorrido bastante rápido el wheelie y la bulla patria rugen los motores se adelanta Rufino se adelanta bastante Rufino Luis Hernández no se vea no se vea Luis Hernández por favor esa niña que está en la llegada por favor, epa, epa, en la llegada en la llegada, por favor, quítense en la llegada, quítense sí, sí, y se adelanta cuidado en la llegada de los niños, epa en la llegada, en la llegada, por favor en la llegada en la llegada el tractor el hombre del tractor, rápidamente el hombre del tractor yo no entiendo por qué hay tantos niños metidos en la pista muchos niños metidos en la pista, epa la señora de azul con negro no se entiende qué hacen allí dentro de la pista y los niños metidos, sí, sí, ustedes de azul con negro así me mire feo, está metido en la pista el hombre del tractor, rápidamente el hombre del tractor